En el programa de hoy, en misa por la solemnidad de Pentecostés, el Papa advirtió sobre las ideologías dentro de la Iglesia. Cientos de personas se reúnen en marcha por la vida en Roma para afirmar el valor del no nacido. Además, desde Turín, Italia, sacerdote salesiano nos hablará sobre la devoción a María Auxiliadora en tiempos de pandemia. Hola amigos y bienvenidos a EWTN Noticias. Qué gusto saludarlos. Iniciando una semana, soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa con noticias desde Roma que nos trae nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel sobre el Papa Francisco, quien advirtió sobre las ideologías que se introducen en la Iglesia. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma. El Papa Francisco presidió este domingo en la Basílica de San Pedro del Vaticano la misa por la solemnidad de Pentecostés en la que advirtió contra las ideologías que se introducen en la Iglesia. El Papa Francisco rechazó las ideologías dentro de la Iglesia y afirmó que las envía el enemigo, el diablo. El pontífice destacó la diversidad dentro de la Iglesia, una diversidad que no impide que se le dé primacía a Dios, creando unidad, concordia y armonía en esa diversidad. Sin embargo, el enemigo, al introducir la ideología, hace que la diversidad se transforme en oposición. El Santo Padre insistió en que la Iglesia no se debe mover según criterios de conservadores y progresistas, tradicionalistas e innovadores, derecha e izquierda, porque si la Iglesia se mueve según esos criterios, quiere decir que habrá olvidado al espíritu. Además, el Santo Padre presidió desde los apartamentos pontificios del Palacio Apostólico del Vaticano, el rezo del rey Nachelli y llamó a la unidad y a la universalidad de la Iglesia en un momento en que pequeños grupos buscan dividirla. El Papa Francisco hizo un llamado a la unidad y universalidad de la Iglesia en un momento en que pequeños grupos buscan las divisiones. Durante el rezo del rey Nachelli, el Papa recordó que el Espíritu de Dios es armonía, es unidad y une las diferencias. El pontífice explicó que al igual que hizo con los discípulos el día de Pentecostés, el Espíritu Santo sabe cómo abrir las puertas de los corazones que están cerrados y asustados. El Espíritu Santo envuelve a la persona entera, derrota sus vacilaciones y desmantela las falsas certezas convirtiéndola en una nueva criatura. De ese modo, tras recibir al Espíritu Santo, los apóstoles ya no volvieron a ser como antes, sino que salieron y comenzaron a predicar a Jesús resucitado. Ese impulso, esa fuerza que da el Espíritu Santo es la que necesita hoy el mundo, aseguró el Papa Francisco. Y por el momento, esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichello. Gracias Miguel. Por otro lado, este fin de semana, cientos de personas se congregaron en el Foro Imperial de Roma para reafirmar el valor de la vida del no nacido. Conozcamos los detalles. Este sábado 22 de mayo, el Movimiento Pro Vida Italiana convocó a cientos de personas en el Foro Imperial de Roma para afirmar el valor universal del derecho a la vida. Se trató de la décima edición de la Marcha por la Vida desde la capital de Italia, que debido a las actuales medidas cautelares provocadas por el COVID-19, no se pudo realizar caminando, pero que reunió a los participantes durante dos horas aproximadamente. Según indicaron los organizadores, esta iniciativa buscaba ser una marcha y no una procesión religiosa, y como tal, también estuvo abierta a los no creyentes Pro Vida y a todos los grupos que quisieron participar con sus símbolos, pero excluyendo los políticos. Al respecto, la moderadora del evento fue la presidente de la Marcha por la Vida de Italia, Virginia Coda Anunciante, quien dio la palabra a diferentes personas, entre ellos al diplomático Edward Habsburg Lothringen, quien es embajador de Hungría ante la Santa Sede y la Orden Soberana de Malta desde 2015. Más adelante, Coda Anunciante destacó que la batalla contra la cultura del aborto debe librarse en nombre de la defensa de un orden moral de valores, es decir, desde esa ley natural y moral que tiene Dios en su causa y su fin último. Cabe mencionar que entre los asistentes estuvieron presentes también familias, algunos sacerdotes y religiosas, y el cardenal estadounidense Raymond Leo Burke. En otros ámbitos, el Vaticano destacó la dimensión pastoral de la Jornada Mundial de la Juventud Diosesada. El Vaticano publicó recientemente unas orientaciones para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud o JMJ en las diócesis en las que destaca su dimensión pastoral y la necesidad de poner a los jóvenes en el centro de su celebración. Así lo dieron a conocer a través de un documento firmado y elaborado por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. En ese contexto, se recordó que para el Papa Francisco las Jornadas Mundiales de la Juventud constituyen un impulso misionero de extraordinaria fuerza para toda la Iglesia, y en particular para las generaciones más jóvenes. En esa línea, el texto recalcó que la JMJ celebrada a nivel local tiene un significado muy importante para cada Iglesia en particular, ya que sirve para sensibilizar y formar a toda la comunidad eclesial, laicos, sacerdotes, personas consagradas, familias, adultos y personas mayores, para que todos ellos sean cada vez más conscientes de su misión de transmitir la fe a las nuevas generaciones. Finalmente, el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida explicó que la celebración de estas jornadas a nivel local son sumamente útiles para mantener viva en la conciencia eclesial la urgencia de caminar con los jóvenes, acogiéndolos y escuchándolos con paciencia y anunciándoles la palabra de Dios con afecto y energía. En otra noticia, los organizadores del Congreso Eucarístico Internacional, que se realizará en Budapest, Hungría, dieron a conocer que esperan al Papa Francisco para que celebre la misa de clausura del evento. Veamos. Recientemente, los organizadores del 52º Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, Hungría, manifestaron que esperan que el Papa Francisco clausure este importante evento que debía realizarse en 2020, pero que debido a la pandemia del coronavirus se llevará a cabo del 5 al 12 de septiembre de 2021. Asimismo, el Comité Organizador dio a conocer que ya están en la última fase de los preparativos, teniendo en cuenta que los contagios bajan en Europa y cada vez más personas reciben la vacuna contra el COVID-19. Al respecto, el evento, en el que se espera la participación de fieles de los cinco continentes, se inaugurará el 5 de septiembre, con una ceremonia que contará con un coro de mil cantantes. En esa línea, el 11 de septiembre, el Cardenal Peter Erdug, arzobispo de Estergón, Budapest, celebrará una misa en la Plaza Koshut, seguida de una procesión de velas hasta la Plaza de los Héroes, mismo lugar en el que al día siguiente se espera que el Santo Padre presida la celebración eucarística de clausura. Es preciso mencionar que entre los asistentes al Congreso Eucarístico Internacional están el Prefecto Emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Cardenal Robert Sará, y el Patriarca Iraquí, Cardenal Luis Rafael Sacco. En ese sentido, el encuentro contará con diversos paneles de discusión, catequesis, eventos culturales, entre otras actividades. En otras informaciones, cada 24 de mayo se celebra la fiesta de María Auxiliadora, una devoción propagada por San Juan Bosco y que la familia salesiana ha continuado difundiendo. En este sentido, estamos conectados con el padre Alejandro Guevara, responsable de la Asociación de María Auxiliadora, ATMA, con quien conversaremos un poco sobre esta devoción en los tiempos de hoy. Padre Guevara, bienvenido a WTN Noticias. Hola, Eddie. Muchas gracias por esta invitación. Y lo primero, buena fiesta a todos vosotros. Buena fiesta también para usted, padre. Cuéntenos en primer lugar, usted como responsable de la Asociación de María Auxiliadora, ¿cuál es la misión de esta organización? Bueno, habría que partir un poco de los orígenes. Concebida por don Bosco en el año 868, podríamos decir que tiene como finalidad principal propagar la devoción a María Auxiliadora y cultivar la adoración al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Estas serían un poco las dos finalidades principales de la Asociación. Y entrando al tema de la pandemia, ¿qué tipo de actividades está realizando ATMA para salir al encuentro del prójimo? La verdad es que la pandemia, más allá de ser una dificultad, ha supuesto el desarrollo a varios niveles. En primer lugar, a nivel espiritual. Ha supuesto la posibilidad de difundir más la oración del rosario, celebraciones eucarísticas, retransmisiones televisivas. A otro nivel, también de solidaridad. Económica, de cercanía, de ayuda, de servicio, de apoyo. Y podríamos decir que a un tercer nivel de comunión. Pues ha unido aún más a todos los miembros de la asociación de dispersos por todo el mundo, repartidos por todos los continentes. Padre, ¿y cuál es el ambiente festivo que se vive ahora en Turín, donde está la Basílica de María Auxiliadora que don Bosco construyó a pedido de la Virgen? ¿Nos podría contar brevemente el origen de esto? La verdad es que el origen se remonta a don Bosco. Y más concretamente, podríamos decir que el origen está en el corazón de Dios. El gran cariño que don Bosco detiene a la Virgen, María, da origen a la asociación y dará origen a tantas manifestaciones. Concretamente, hoy, en Baldoco, lo celebramos a través de distintas celebraciones eucarísticas, desde el comienzo del día hasta por la tarde. También con momentos de oración, especialmente la oración del rosario y algún momento de adoración. Y durante todo el día, la gente viene a rezar y a pedir a nuestra madre. Y hemos colocado concretamente la imagen de María Auxiliadora en el patio de la Casa Salesiana, para que puedan venir y compartir con ella sus oraciones, sus súplicas, sus sueños y sus proyectos. Finalmente, Padre, sabemos que San Juan Bosco era muy devoto de María Auxiliadora y escribió muchísimo sobre la Virgen. Al respecto, teniendo en cuenta la realidad de la pandemia, ¿cuál cree que es el mensaje que nos deja esta vocación de María Auxiliadora para el contexto que estamos viviendo a nivel mundial? Pues creo que hay varios mensajes y que son muy claros partiendo del mismo domingo. En primer lugar, es que María nunca abandona a ninguno de sus hijos. María siempre está con nosotros. De hecho, el pasaje que inspira, en parte, la creación de la fundación, de la asociación a Don Bosco, es el pasaje del Evangelio de Juan, cuando Juan está narrando la muerte de Jesús en cruz. Un segundo mensaje es, es que María siempre escucha todas las plegarias, peticiones de sus hijos. Y María siempre está al servicio, especialmente de los más necesitados. Así que yo creo que la asociación tiene en el reto de hacer viva esta herencia recibida de Don Bosco todo un desafío en este tiempo de pandemia que tenemos que superar con la ayuda de María. Padre Alejandro Guevara, responsable de la asociación de María Auxiliadora. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias y feliz fiesta de Santa María Auxiliadora. Pues muchísimas gracias. Buena fiesta a todos vosotros. Y como decía, aquí en Valdoco tenéis vuestra casa. Os estamos esperando. Gracias, padre. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, gobernador de Texas en Estados Unidos firma una de las leyes más restrictivas contra el aborto. Y también en Colombia, Iglesia pide enfoque en diálogos entre el gobierno y Comité del Paro. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora les contamos que el gobernador de Texas firmó una de las leyes más restrictivas contra el aborto. Conozcamos los detalles de esta buena noticia. Hace solo unos días, el gobernador de Texas en Estados Unidos, Greg Abbott, firmó una ley que prohíbe la mayoría de los abortos realizados después de que se detecta el latido del corazón del feto. De acuerdo a esta legislación, si los médicos encontraran un latido, no podrían realizar un aborto, a excepción de que se presente una emergencia médica. Durante la firma, el gobernador de Texas expresó su satisfacción de que la legislatura del estado tomara esta decisión y aseguró que la ley garantiza que la vida de cada niño por nacer bajo las condiciones mencionadas se salvará de los estragos del aborto. Nuestro creador nos otorgó el derecho a la vida y, sin embargo, millones de niños pierden su derecho cada año debido al aborto. En Texas trabajamos para salvar esas vidas y eso es exactamente lo que hizo nuestra legislatura en esta sesión. Cabe mencionar que la Conferencia Católica de Texas también mostró su apoyo hacia la legislación, la cual entrará en vigor el 1 de septiembre de este 2021. No obstante, en la otra cara de la moneda, el grupo proaborto Planned Parenthood Action ha prometido luchar contra esta ley y fue calificada por sus directivos como cruel y extrema. Lo que pasó en Texas fue el resultado del trabajo de muchas personas, comenzando por los votantes que dieron poder a políticos que tienen prioridades pro vida y que celebran la defensa legal del niño por nacer. La celebración en Nueva York hace unos años no pudo ser más contrastante. También hubo mucha celebración y alegría. Se iluminó el Empire State Building, pero ¿para qué? Para celebrar que el niño podía ser abortado hasta el momento del parto. Y lo firmó, firmó esta ley, un gobernador entre comillas católico abortista. Amigos, está en nuestras manos el poder de decidir quiénes expresan nuestras prioridades y el niño por nacer tiene que ser el fundamento de cualquier sociedad humana que queramos construir. Ahora nos conectamos con esa corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos tiene noticias sobre la iglesia en el país, que pidió un enfoque en los diálogos entre el gobierno y el Comité del Paro. Te escuchamos, Lida. Compañeros y estimados televidentes, los saludo nuevamente desde la ciudad de Bogotá en esta oportunidad para contarles que pese a que ya se han dado algunos acercamientos entre el gobierno nacional y miembros del Comité del Paro Nacional, que ya suma más de 20 días en nuestro país, la situación social, humanitaria, política, económica y de orden público en diferentes ciudades sigue siendo muy difícil. En este contexto, la iglesia colombiana continúa desarrollando un papel muy activo de mediación y acompañamiento a las partes para que se puedan dar, además de nuevos espacios de diálogo, compromisos y acuerdos concretos que permitan ir restableciendo la calma, pero sobre todo que garanticen transformaciones reales ante la inconformidad de millones de colombianos que se han vinculado a estas manifestaciones. Esto es lo que ha dicho al respecto Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal, para este tema. La Conferencia Episcopal llama a las partes a mantener la voluntad de negociación a lo largo de todo el proceso. Consideramos que una señal muy positiva para la sociedad colombiana ha sido esta demostración de la voluntad de negociar. Tenemos que hacer un esfuerzo también para hacer que la negociación sea cada vez más creíble, que mantenga el contacto con las aspiraciones de la ciudadanía. Hay que recoger voces de los jóvenes particularmente, hay que recoger voces de los que están sufriendo las consecuencias de un desempleo muy fuerte y de una falta de oportunidades. Hay que recoger las voces de los territorios y queremos, como Iglesia Católica Colombiana, invitar a que se cree un clima de reconciliación. Estamos en los primeros pasos, pero desde ahora tenemos que tener un enfoque que nos conduzca hacia las transformaciones que permitan sanar muchas deficiencias del pasado y heridas, pero también, sobre todo, crear condiciones para que la sociedad colombiana pueda tener en su conjunto desarrollo humano, integral, solidario e incluyente. Y en otras noticias, con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales número 55, celebrada recientemente, la diócesis de Río Hacha ha dado a conocer oficialmente la creación canónica del Centro Diosesano de Comunicaciones y con él el Centro de Formación para Comunicadores de Iglesia en su jurisdicción. Una obra de Monseñor Francisco Ceballos, obispo de la diócesis de Río Hacha, que impulsará la misión evangelizadora de la iglesia en el departamento de La Guajira, ubicado en el extremo norte de Colombia. Son dos acontecimientos que marcan un hito en el trabajo evangelizador de las comunicaciones en nuestra diócesis. Y es preciso agradecer a nuestro obispo, a Monseñor Francisco Ceballos, quien pronto va a cumplir un año de ser nuestro obispo, de ser nuestro pastor, de estar en esta iglesia particular, y quien ha visto la importancia de poder llegar a muchas personas, de llegarles a sus casas con la celebración de la Eucaristía, con formación, con charla, con momentos de oración, para que la gente sienta la esperanza que viene de Dios. Muy bien amigos, hasta aquí las principales noticias desde Colombia. A ustedes, gracias por estar atentos. Compañeros, continúen ustedes en estudio. Gracias Lida. Por otro lado, la arquidiócesis de Caracas, en Venezuela, anunció una peregrinación de las reliquias del nuevo beato José Gregorio Hernández. Recientemente, el arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, en Venezuela, Cardenal Baltasar Porras, anunció la peregrinación de las reliquias del beato José Gregorio Hernández por toda la arquidiócesis de Caracas. Así lo expresó por medio de una publicación en la cuenta oficial de Twitter de dicha arquidiócesis. En ese contexto, el purpurado indicó que hasta el próximo 26 de octubre, día en que se celebrará la memoria litúrgica del médico de los pobres, las reliquias recorrerán las 120 parroquias y vicarías. Por otro lado, señaló que para esta jornada se buscará que los fieles puedan expresar su fe y devoción al primer beato laico de Venezuela, y animó a las parroquias a tener algún signo de servicio con los más pobres, con la gente más necesitada y con los hermanos. Asimismo, el Cardenal Porras señaló que esta peregrinación será un bello gesto de prolongar la beatificación de José Gregorio Hernández rumbo a la canonización. Cabe mencionar que el beato venezolano estudió medicina en la ciudad de Caracas y fue docente universitario. Años más tarde quiso ser monje de clausura para dedicarse solamente al Señor, sin embargo, tras una serie de complicaciones en su salud, comprendió que Dios lo quería laico y ya no intentó volver a la vida religiosa. En cambio, tomó la decisión de convertirse en un católico ejemplar siendo médico, sirviendo al padre por medio de su atención a los enfermos y dedicando dos horas diarias a servir a los pobres. Y nos vamos de inmediato con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos tiene información sobre el 75 aniversario de la división del clero policial en el país. Te escuchamos, Matías. Muchas gracias compañeros. Hoy tengo el placer de saludarlos desde la parroquia Santa María Goretti ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Para comenzar con las noticias, se cumplió el 75 aniversario de la creación de la división clero policial. Por tal motivo, EWTN Noticias estuvo dialogando de forma exclusiva con el capellán general presbítero Diego de Campos, quien nos manifestó lo siguiente. Este año 2021 estamos celebrando el 75 aniversario de la división clero policial de la Policía Federal Argentina. 75 años desde que el estatuto del clero policial fue aprobado, integrado e incorporado a la estructura orgánica de la fuerza. Una fecha histórica, la verdad que es muy importante y que es todo un desafío, es toda una invitación y un compromiso. Compromiso en primer lugar de gratitud para con Dios, para con la Virgen de Luján, nuestra patrona y para con la institución de la que estructuralmente como división formamos parte. Pero también un compromiso de renovación y de impulso, un compromiso distinto. Este año los capellanes y el personal de la división clero policial renovamos el deseo de seguir acompañando con mucha entrega y con mucho entusiasmo desde el evangelio, es decir, desde lo pastoral, desde lo sacramental, desde lo litúrgico, desde lo espiritual y desde lo humano a la gran familia de la Policía Federal Argentina distribuida a lo largo de todo el territorio nacional. En otro orden de noticias, el santuario más importante de la diócesis de Añatuya, en el monte santiagueño, pertenece a la Virgen de Huachana. Allí se está desarrollando un proyecto de murales para embellecer a su nuevo templo. Estamos en el santuario de la Virgen de Huachana, en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Estamos realizando una obra muy linda y muy importante aquí en nuestro santuario, en lo que es el templo nuevo de este santuario emplazado en medio del monte santiagueño. Estamos realizando los misterios del Santo Rosario a lo largo de las paredes del templo, para que la gente pueda encontrarse con Dios y pueda, como una especie de catequesis, poder crecer en su fe y en el amor a nuestra Amada. A partir de estos días estamos haciendo la segunda etapa de esta obra, que es realizando los misterios dolorosos y gloriosos que después van a ser pintados. Y por eso queremos compartir con todos ustedes esta gran alegría. Y también invitarlos a los que quieran conocer más de nuestro santuario, pueden entrar a la página del Face del Santuario Virgen de Huachana, para también los que quieran colaborar con esta obra. Muchas gracias. Para finalizar con las noticias, el obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, recorrió hospitales de la localidad de Monte Grande y bendijo al personal de la salud. El obispo lomense estuvo en tres centros asistenciales de esa localidad, donde agradeció los esfuerzos de médicos y enfermeros en la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. Ante la imagen de Nuestra Señora de Luján, en las puertas de cada uno de los hospitales, el prelado dialogó y bendijo a médicos, enfermeros, autoridades y personal auxiliar y también administrativo. Una muy linda experiencia, donde todo el personal de la salud se sintió muy agradecido por la visita del obispo y por la cercanía. Sostuvo el presbítero Carlos Ramos, párroco de la Inmaculada Concepción, quien acompañó a monseñor Lugones en la recorrida. Estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica Local. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Adelante, Estudios. Gracias, Matías. Y es todo por hoy, amigos. Un saludo para la gran familia salesiana en la fiesta de Santa María Auxiliadora. Que el Señor les conceda fidelidad al carisma de su santo fundador en su misión a favor de la juventud y de tantas personas que la necesitan. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en EWTN Noticias.com. Hasta mañana. No dejen de seguirnos en la fiesta de Santa María Auxiliadora No dejen de seguirnos en la fiesta de Santa María Auxiliadora.